Vamos a meternos de lleno en el mercado automotor y por ello hemos convocado, hemos invitado aquí a la radio de Canal del ECO a Omar García de Garbata Automotores. Sobre todo, Ceci, a ver, el tema de los usados, ¿qué está pasando con esto? Lo cuento Omar. Omar, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, a ver, un panorama general de lo que está pasando por estas horas con un mercado que por ahí también, estacionalmente, tiene más movimiento en algunos meses que otros. Sí, bueno, el tema está complicado como todo rubro, ¿no? En el tema de automotor particular está faltando mucha mercadería, mucha reposición de vehículos. ¿Y eso por qué, Ceci, a Omar? Porque hoy también veía de otra industria, de fábrica, que no conseguían elementos. Si uno va a la farmacia, hay muchos productos que son importados, que faltan. ¿Qué les dicen en tu área, en el área automotriz? ¿Por qué hay faltante de repuestos de elementos y no pueden terminarse los autos cero kilómetros, que de ahí baja todo? Obviamente que sí. Obviamente te comentan que faltan piezas, hay veces que los vehículos están terminando un 90%, les falta un 10%, no llegan las piezas del exterior para poder terminarlas, y bueno, el vehículo no se entrega o se entrega muy tarde. Eso hace que desde la macroeconomía llegamos hacia abajo y el usado no se entrega. Vos tenés un auto 2020 y lo querés cambiar un 2022 y no lo conseguís, no lo vendés, no lo cambiás, te lo quedás con el vehículo. Claro. ¿Esa falta de insumos se corresponde con algún tema de restricción que ha puesto el país o también con problemas de producción a esos países que son proveedores? Yo particularmente creo que es una restricción de entrada al país de vehículos y de autopartes. Lo que hace que, bueno, como vos bien decías, al no haber autos cero kilómetros, el usado cada vez vale más, y en muchos casos más que el mismo cero kilómetro. Sí, sí, está sucediendo eso, que es algo extraño, pero bueno, ante la falta de vehículos vos, con un auto de uno o dos años de antigüedad, el precio vale lo mismo, algo más que un cero kilómetro, bueno, el cero no lo tenés. O sea, es ficticio el número porque no está el auto y pensás, lo tengo que comprar dentro de dos o tres meses, ¿cuánto más va a valer el auto dentro de tres meses? Y prefiero poner algo más ahora y se me liquida con la inflación. Bien, o sea, digamos, no hay producción de cero o no hay por ahí los modelos que más se buscan, esos están muy tardes para entregar. Y por otro lado, hay, decías, usados con valores mayores a un cero, eso es lo que están viviendo hoy en el mercado. Sí, 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 eso es lo que estamos viendo hoy en el mercado. En general está todo sobrevaluado, a mi criterio, desde un usado intermedio de siete u ocho años de antigüedad, también está sobrevaluado. Supongo yo que si esto se normaliza, en algún momento se tendrá que normalizar, los precios se van a normalizar. No lo veo a corto plazo, ¿no? No, sobre todo con la inflación que hay. A la hora de elegir un vehículo, ¿qué es lo que busca la mayoría de la gente? Que gaste poco, que pague poco de patente, no se paga la patente, muchos no la pagan porque, bueno, no te la piden y entonces cuando se vende el vehículo pagan todo junto. ¿Qué es la situación vos que tenés tantos años vividos en esto? Mirá, hemos pasado por situaciones que venían los vehículos con patentes impagas por mucho tiempo y eso volvió en este momento a ocurrir, cosa que hace un par de años atrás la gente se había normalizado y estaba pagando la patente en timbre forma. Hoy la patente se volvió cara y la gente, aunque después lo va a cambiar y la tiene que pagar y paga intereses, eso no la tiene tan al día como hace un tiempo atrás, se retrasa bastante. ¿Cuál sería, a ver, el promedio para un auto medianamente, no sé, estándar? ¿Cuánto es el costo de mantener hoy un vehículo, por más que sea usado? Vamos a un vehículo usado. ¿Cuánto es el costo de un vehículo, bueno, de alguien que se traslada a trabajar? ¿Qué promedio tienen? No saqué esa cuenta exactamente, no la traje, pero una patente de un vehículo medio está alrededor de 15.000 pesos, un seguro, hablando de un todo riesgo con una plantilla alta, estamos entre 7.000 y 8.000 pesos, más todos los gastos que acarrean, se ven cosas puntuales que vos le decís a un cliente, bueno, le vendés el auto o ya llega para cambiar correas y un service y le cuesta muchísimo tomar la decisión de cambiarlo. Está muy caro todo el mantenimiento de un vehículo, ni hablar de cubierta y demás, ¿no? Claro, que tampoco se consiguen en muchos casos. Tampoco se consiguen, aparte de tener la plata y no tener la cubierta. Tampoco se consiguen, la verdad que lo que está sucediendo con estos cierres parcializados en muchos casos es tremendo. Antes se buscaba el auto a gas porque era de menor consumo, hoy la situación ha cambiado. Sí, ha cambiado, no se está, no están pidiendo tanto auto a gas, en los autos modernos hay mucha gente que no le quiere poner un equipo de gas porque hay que, o sea, es un injerto que se le hace al auto y el auto viene a gas o dicen, no, no, no es... Viste que pasa muchas veces, si está mal hecho, pasa el auto y te queda un olor a gas para los que volvamos. Sí, aparte por ahí no funcionan bien, el funcionamiento no es el adecuado. No tiene reacción. No se está buscando tanto. En un auto de 7, 8 años al cero, ¿no? De ahí para abajo sí buscan congénese. La gente por ahí más que lo usa para ir a trabajar y venir, es que es empleado y que está iniciando, esa gente por ahí busca más el gas que los vehículos nuevos. Omar, ¿ocurre lo mismo en ventas de autos importados? ¿Están fluctuando mucho los precios? ¿Cómo está ese segmento? Los valores es increíble como van para arriba. Nos sorprendemos, nosotros que los vendemos, imagínate también el público cuando viene a preguntar y que ve de un mes a otro que va subiendo. Claro, bajó el dólar. Bajó el dólar, los autos siguen subiendo. Claro, eso es raro, ¿no? Y porque está cerrada, no está tan abierta la importación. Entonces, lo poco que entra, ¿se cotiza o no? Lo poco que hay de venta, se cotiza. Se paga sobre precio hasta en un cero kilómetro, obviamente. ¿Y eso por qué se hace de, digamos, de...? ¿Se especula mucho también en este tipo de mercado? ¿De cerrar un poco este...? ¿Por qué? A ver, no sé, ¿quién beneficia? ¿Especula en valores, me decís? ¿En precio? Claro. Sí, sí, especula, se especula porque por ahí hay dos vehículos, cero kilómetros, que no existen en el mercado, que no hay, y bueno, lo tenés que hacer valer. Lo que se está ocurriendo con ese tipo de cosas, muchas veces no vendiendo directamente en plata, sino tratando de permutar. Ahora, ¿por qué crees, Omar, que el gobierno restringe muchas veces esta importación? Se supone que es para beneficiar la industria nacional, pero no hay mucha industria nacional, por lo menos que se haga entero, no hay. Hay muy poco nacional, y bueno, pero creo que a nivel general... ¿Y por qué crees que se toman estas disposiciones? Porque en verdad no beneficia al sector que vende, no beneficia al que vende los autos, tampoco. No, no, se beneficiaría a todo el mundo que se vendiera más. Es algo muy personal, lo que te digo, no sé, economista ni era por el estilo, pero yo creo que el gobierno no pone los dólares que tiene que poner afuera para que entren todos los vehículos. Es algo personal. Ahora, viste que las nuevas modelos van avanzando, cada vez los motores se hacen más chicos que gastan menos. Hoy es increíble ver un auto de gama media, 1.2, pero que tiene una reacción tremenda, y también con palanca automática. ¿Vos qué crees que en cuánto tiempo vamos a terminar casi sin aprender a manejar? Antes de aprender a manejar los cambios, el embriague, hoy es acelerar tipo autito chocador. Sí, 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 está igual. ¿En cuánto crees que va a terminar todos así, sin el cambio tradicional? Yo creo que estamos a la mitad de ese cambio. Hay gente que se resiste aún, depende de la edad de la gente, ¿no? Pero hay gente que se resiste aún. Yo creo que igual no a largo plazo, va a ser a corto plazo, que van a ir todos automáticos, es el futuro de los vehículos. Y la gente se va a ir acostumbrando. Algunos tienen un rechazo, pero yo creo que en el término de, no sé, siete, ocho años ya van a ser todos automáticos. Todos automáticos. Vamos a recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos dialogando con Omar García, de Galvata Automotores. ¿Han cambiado por ahí, digamos, los puntos que, las predilecciones de aquel que consume un vehículo, pensando en que, bueno, antes se priorizaba, no sé, un tema de seguridad, y hoy por ahí se va más al bolsillo. ¿Han cambiado esos gustos, Omar? Sí, sí. Si bien la seguridad está por delante de todo, pero mucha gente, en vez de preguntar si tiene dos alba o seis alba, pregunta cuánto sale la patente, cuánto sale el seguro y cuánto sale la transferencia, que son valores muy importantes dentro del vehículo. Arrancan directamente a lo económico. Ajá. ¿Qué porcentaje es de la venta del vehículo esto que estabas contando, no? Todo lo, la parte tributaria. Mira, una transferencia para ser muy... Sí, general. No exacto, sino, este, se calcula más o menos alrededor de un 5% el valor del vehículo. Que es muchísimo. Que es muchísimo. ¿Un 5% es muchísimo? Sí, sí, es muchísimo. La verdad que... ¿Cómo en cada actividad que hablamos está siempre un impuesto recaudatorio en cada cosa, no? El Estado presente. Sí, sí, sí. Es tremendo. Hoy hice una operación de... Estábamos por hacer una operación de 3 millones de pesos, salía 150 mil pesos de la transferencia. Claro. Es tremendo. De un auto usado, si bien el valor es importante, pero tampoco tanto. Ajá. Salvo el bolsillo para poder dejarlo a nombre suyo. Cosa que se hace inmediatamente. Qué loco, digo, porque en un país que uno quiere crecer, un vehículo es, en muchos casos, parte fundamental del trabajo, del negocio. Debería impulsarse, ¿no? La venta de vehículos. Sí, yo creo que nos convendría a todos. Tanto a la parte recaudadora, a la parte de la provincia, a Nación, a las fábricas en general, a la venta, a todo. Sí. Pero se siguen poniendo como trabas y en el camino como para que sea todo más caro y... Pero bueno, yo creo que no... Lo ideal sería que todos ganemos un poco menos y que vaya fluyendo el negocio. Omar, en esta, bueno, particular situación económica que tenemos hoy en Argentina, esta realidad económica, ha hecho también que muchas familias achiquen, digamos, el stock. Por lo general hay dos autos en una familia tipo que pueden tener por un vehículo la mujer y otra el marido, bueno, o el conviviente. ¿Se ha visto que se están despojando de esto, que optan por otros medios de transporte? Sí, sí. Se nota mucho en el gasto mensual. Ahí la gente, incluso hay gente que ha decidido parar el vehículo, dejarlo guardado para no pagar el seguro, para no pagar nada, y si no sale a vender y quedarse con un solo vehículo en la familia. Claro. Claro, después de la pandemia... Reorganizarse familiarmente, pero con un gasto menos. Y después de la pandemia sucedió mucho que, bueno, muchos titulares de comercios, empresarios que necesitaban paliar, lo primero que se vende es el auto. Sí, ahí después, cuando se fue reabriendo todo, se vio muchísimo comerciante que vendían los vehículos para poder pagar a sus empleados o sus obligaciones. Fue realmente un momento muy fuego para todos. Omar, ¿cuáles son un poco las proyecciones, las expectativas? Bueno, siempre uno va mirando y tratando de que venga algo en positivo, pero, ¿se puede proyectar mucho en este país también? Yo te diría que hoy no se puede proyectar a mediano plazo, a largo obviamente que nada, y a mediano plazo tampoco. Vamos a llornarnos dentro del momento que va pasando, semana tras semana, mes tras mes, tenés que ir viendo y estar muy actualizado porque si no, quedan en el camino. Claro, un día que sube el vehículo y se vendió a otro precio, es pérdida. Esto de trabajar con la incertidumbre, ¿no? Es tremendo. Es terrible. Yo creo que para todos los rubros es igual. El que me toca a mí es, va muy ágil y después vendiste un auto 2020 y por ahí no lo podés reponer. Reponer un 2018 porque no te alcanza la plata ni siquiera para pagar los tíos. Es día a día. Es un negocio día a día. Se vende, hay que comprar al toque. Sí, sí. Creo que casi estamos comprando antes de la venta, es lo que te digo. Claro, y sobre todo para, digamos, lo que es el nivel promedio, ¿no? De salarios aquí en el país. Ya hoy tener un vehículo puede ser hasta, nada, un artículo suntuoso, claro. Mantener un vehículo ni hablar un cero kilómetro también, ¿no? Sí, sí, las patentes de los cero kilómetros realmente fueron muy arriba, muy arriba. Son carísimas. Al que tiene un poquitito más o logra con un esfuerzo se lo castiga aún más, ¿no? Sí, lamentablemente así es. En vez de decirle, bueno, ¿por qué no tenés dos vehículos y pagás? Incentivar, claro. Y lo incentivás, pagar... Promover, exacto. Sí, sí, pero no. Porque la gente que más tiene también se fija y le cuesta y le duele. Claro. Entonces, en vez de... Si también tenía dos vehículos en la casa, dice, no, tengo uno. En vez de pagar 60 mil pesos de patente, pago 30 mil. Claro, claro. Que son cifras importantes. Sí, sí, muy, muy importantes. Omar, nos has pintado un panorama con algunos tonos grises, por decirlo de alguna manera. Es la realidad. Es la realidad. Es lo que está sucediendo. Que hoy toca. La verdad, tremendo. Te queremos agradecer muchísimo por acercarte en esta jornada aquí al piso de Informadísimas. Muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Omar García, titular de Garbata Automotores, pasó por Informadísimas por la radio y el canal de Leco, contándonos cuál es la realidad de la situación del mercado automotor en la ciudad.